Seguir entregando lo mejor de lo mejor Y todo el mundo bailando con el baile de estiridad Está soñando Somos puro sentimiento Ay, veo que todo se enciende Cuéntame de un poco Hay papas de este reto y ya quiere vacilar Compriendo la cadera, la cintura de a poco Puse el suavito viene y se va a ir Menea, menea todo a la derecha Menea, menea todo a la izquierda 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 Hacia abajo y dos mueve ya Delante, atrás un poco más Hacia arriba y dos ovejas Hacia el pulmito pa' gozar Hacia abajo y dos mueve ya Menea, menea todo a la izquierda Metirola, nene, nene, todo a la derecha Metirola, nene, nene, todo a la izquierda Metirola, hacia abajo y no mueve ya Delante, atrás, un poco más Hacia arriba y no mueve ya Hacia arriba y no mueve ya Delante, atrás, un poco más Hacia arriba y no mueve ya En ese baile, querida Mueve la madera, sí Se salió y no mueve ya Mueve la madera, sí Se salió y no mueve ya Sacude, sacude Sacude, sacude, sacude Hacia abajo y no mueve ya Quédate atrás un poco más Hacia arriba y no mueve ya En ese pulvito pa' gozar Hacia abajo y no mueve ya Quédate atrás un poco más Hacia arriba y no mueve ya En ese baile, querida Metirola, nene, Chernia Mueve la madera, sí Se salió y no mueve ya Quédate atrás un poco más Para que voces Somos Y el baile del tirulado Chica su grito Porque recordar Es volver A vivir ¿Cómo lo están pasando? ¿Dónde está el público Más activado de la noche? ¡Una bulla!